Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén bien en especial tú detrás de la pantalla. Y ya sé que te estabas preguntando quién es este tonto que te está interrumpiendo la lista de reproducciones y por eso hoy voy a hacer el tag 50 cosas sobre mí para presentarme y que nos conozcamos un poco más. Mi nombre concreto es Juan Andrés Patiñiguera. Nací el 15 de octubre de 2005 y tengo 12 años. Vivo en Sogamoso, Boyacá, exactamente aquí. Me encanta mucho que me entregamos así envueltos y pues bien, el momento de abrir los veros que me dan, eso mi color favorito es el azul como, como, como este. Mi comida favorita es el arroz con pollo como lo hace mi mamá. Me gusta muchísimo leer libros como este, este y libros de acción y locura. Mi deporte favorito es fútbol y natación y me encanta el fútbol, es más. Estuve en esta escuela, subí el suamox y Patiño de Juan Andrés Patiñiguera. 9. Ahora sí, estuve en la ponifútbol. Juan Andrés Patiñiguera, mi deporte de identidad, Boyacá y San Martín, el barrio. Y 9. Yo, mi fútbol. Y mi equipo favorito es el Real Madrid y jugador favorito es Cristiano Ronaldo. Ahora sí, perdón, creo que no la dije. Me encanta comer, lo que sea. No sé todos los vegetales. Mi serie favorita es una de Netflix que creo que también se puede odiar sin Netflix es Stranger Things. Me encanta. Mi superhéroe favorito es... Soy Batman. Batman. Me encantan los animales, me encantan los animales. He tenido como ocho mascotas en mi vida. Y... de hecho... ¡Venga! Venga. Venga. Venga... El es Max y es mi perrito que me dieron de cumpleaños. No, ya fue cochino. Odio a las personas que insultan a otros seres humanos De hecho, ¿qué día había un niño? Pegándole con una pelota a un perro Gritándole, porque el perro era ciego, ¿sí? Y entonces, el niño era gritándole Perro, ciego y así Entonces, con mi prima, le damos un plan De que yo la alzaba Y ella lo ensuciaba con el zapato Me irritan con todo, con toda manera Las personas lentas, digamos Van por la calle y van así Uno con prisa y así Creo muchísimo en lo paranormal Y un día, yo había vivido una experiencia paranormal O dos La primera era Que yo estaba en la pisa de mi De mi tío Con mis primos Viendo un video Y entonces Empezó a sonar algo Como si algo estuviera moviendo Entonces todos como que Ay, ¿qué está sonando afuera? ¿Será que afuera está Juan? ¿O afuera está sonando? Y entonces Yo digo, bueno, pues Parémonos los tres Y vamos a prender la luz Y entonces nos paramos Fuimos, prendimos la luz Y hay una Digamos, esta era la cajetilla De la mesita de noche Y una Había una bichita que se hacía así Y estaba abierta Y arriba había como un cosito Que se hacía así Así como un cajón Que se saca así Y entonces Eso también se abrió Y se movió una caja De medicinas Se movió Entonces Nos paramos Prendimos la luz Y salimos Mi libro Luna de Pluto Y la segunda Todos que se la esperen Porque las voy a sacar En los próximos videos Que las voy a estar contando O voy a hacer un story time De mis experiencias paranormales Amo 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 Los juguetes Soy Demasiado Vanidoso Soy Demasiado 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 Amigable Pero Muchísimo más Con los niños ¿Cuánto miedo? 15 Digo 165 Mire Si pueden ver Acá Un Acercamiento Aquí tengo El hueso más salido De lo normal Para allá Eso es Esta es mi fisura Mi En literal Creo Sí, sí, sí Mi hueso Está como Un palo verde Que Se dobla Pero no se rompe Entonces Literalmente Mi palo está Dos horas después Perdón, perdón Ahora sí Ahora sí El hueso De mi pie Está literalmente Como esta parte de acá Que se dobla Pero no se rompe Entonces Un poquito más Y se rompe Soy Demasiado Espontáneo Me gusta hacer cosas Que nadie haya hecho Por ejemplo Estamos en el colegio Jugando fútbol Con los amigos Y entonces Digamos Siempre hacer así Cosas Yo mismo Que yo me haya inventado Cosas así Y ellos me dicen Ay, el picado Me gusta ser espontáneo Tengo una hermana Que se parece Demasiado A mí Es más Por Acá Le estará pareciendo Tanto Con mi hermana Y yo Y La amo Respeto Y amaré Por toda mi vida Porque o sea La amo y ya Me encanta El repasado De hecho La foto Que les dejé Con mi hermana Estábamos viendo Luces de navidad Me gustan Demasiado Los llaveros De hecho Si algún día Me vuelvo reconocida En tu país Y voy a A tu país Espero que me regalen Llaveros Amo A Amo 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 A Billy Bobby Brown De hecho Me enamoré De ella En la peli En la peli En la serie Stranger Things Por acá Les estará apareciendo Una foto De ella En Stranger Things Y por acá Una foto De ella En la película Real Soy muy curioso Muy Amistad Si eres curioso Como Jorge el curioso Juan Ya Soy muy distraído Tengo Una sola abuela Pero eso Se lo voy a contar En otro video Porque Me pondría Demasiado sentimental Entonces Espérense al siguiente Le tengo Demasiado Demasiado Miedo A la suya Digamos Por eso Por eso es que Veo videos En el computador Por la noche Y prendo el fertilizer Para que Haya luz Y de fortalecer Prendido toda la noche No ahorro Una en el fondo Me está escuchando Ustedes pueden escuchar Me van a estar Escuchando esa música Le tengo Demasiado miedo A las cucarachas Demasiado miedo A las cucarachas Odio A la gente negativa O sea La detesto Yo digo Ay vamos a hacer Tal cosa No vamos a poder Tal cosa Está mal Odio el mal Obviamente Odio el mal Trata a la mujer Amo a mis padres De hecho Doy la vida Por mi madre Y a mi padre Es el que Le cuento De todo Porque o sea Le digo Mami tengo Una amiga Y pues Ella se pone Toda Como a decirme Ay No sé que Más bueno Usted A él no está Nada Pero en cambio Mi papá Me dice ¿Y qué Con las amigas Del colegio? Yo Soy muy Adrenalmínico O sea Vamos a la adenalmina Un día Salté A una fugata Igual De aquí A aquí Y yo dije Ay bueno Lo voy a saltar A ver qué tal Y un primo Ay Ustedes todos Creídos O se las crean De picado Frente a nosotros De hecho Por acá En esto Se va a dar Una imagen O algún video De Yo Haciendo Un adenalmina Yo Siendo Un adenalmina Espero que se suscriban Porque de ahora En adelante Voy a pasar a hacer Videos Entonces por favor Denle un like A este video Y apóyenme Y Suscribanme En el futuro Tal vez O tal vez Me Pinte el cabello Tal vez Me inspire En todos los videos Que veo ¿Se acuerdan que les dije Que Yo me traen No chumiendo Dios en mi computador Se me ha pensado Es pillo Que Yo me traen No chumiendo Dios en mi computador Se me ha pensado Es pillo Pero si Me gusta Demasiado Mis youtubers Mis youtubers Favoritos Son Broznación Ami Rodríguez Y Se los cambianos Desde hace poco Me trasnocho Pero brutalmente Por ahí me acuesto A las Tres y media Cuatro de la Mañana Viendo videos Odio El agua Fría Entonces Por eso Siempre me he bañado Con agua caliente Y cuando no hay agua Caliente Le digo a mi mamá Que me caliente agua No baño con agua caliente Y bueno Espero que les haya gustado El video de hoy Si les gustó Denle un like Y si no les gustó Coméntenme Allá abajo Qué aspectos Podría mejorar Chao Suscríbanse Mama 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 MAMA